Ya, yeah, sin fin record, la pinche sin fin, yeah, 2012, yeah, yeah Hago mi música, palabra la la, habla la la, la gente y no parará Esta es mi única forma, la la la, expresa la la y mi lengua volará Hago mi música, palabra la la, habla la la, la gente y no parará Esta es mi única forma, la la la, expresa la la y mi lengua volará En mi genética está la métrica que salpica, buena lírica, destroza, rima patética Que te quita lo que tienes de química, cínica, mi forma de palabrear, delinear sobre el track Que si te pones contra estos tres caerás Destrozar y callar, a todos voy a controlar, para tu estilo opacar Destrozar, para distintos sonar, así te voy a ganar, en esto te voy a humillar Fumará, pensará, que será, que pasará, si volverá, mi alma colapsará Explotará, dañará a la gente, que esté presente, consciente, soy demente, dependiente de lo que siente Vente de frente, aquí estamos, no nos vamos, sonamos, rapeamos y contamos lo que pasamos Quiero las manos arriba y la cabeza al son del bajo Carajo, yo no me rajo, guacha lo que el sinfín trajo Abajo no me encuentro, traigo ritmo del perfecto No me quejo, te detesto, así ya te mato por lento Que te cuelgo, ponte atento, que te encuentro y te descuento Directo, conecto cada palabra en lo correcto Tres patadas pa' tu recto, sin afecto pa' pendejo Despejo mi mente con humo, nicotina lo que consumo A la empresa y al finalizar cada línea que escribo Hago mi música, palabra, hablar, hablar, la gente no parará Esta es mi única forma, expresar, y mi lengua volará Hago mi música, palabra, hablar, hablar, la gente no parará Esta es mi única forma, expresar, y mi lengua volará Vuelvo a la escena, nena, guacha, como te suena este tema Este entrena, estréna, te envenena, mueva la tatema Pura crema, buena truena, trabalenguas de un dilema Tú disfruta mientras puedas, ese es mi lema Es en la rap, te escuchas y das lucha en el hit hat Para atrás los demás, sobre el bass, el instrumental mal He chores pa' señoras y señores Llores, grites, no te salvas de las flamas de estos dones Soy tu grupo los peores, hablo por todas razones Escuchaste las palabras, temiaste en los calzones Con tu cara mal hablada, cagada, falsificada La fumada, la pisteada, con todos los camaradas Fumada en la sinfín, compa, in the fucking street For how we start Malviti, huele la alucine En el mix, sobre el beat, tomo six Cualquier stick machito que es rapero Y ni sabemos de tu existir Soy Martin de la Santa y sonar de la sinfín In the green team y alucine como el memín Fuck you bitch, pinche grinch Borracho loco que huele el humo De mota y de botellas huele el corcho Bien sorcho, me manejo que me ves pendejo Solo me manejo, te emparejo y aquí se los dejo Hago mi música, palabra, hablar, hablar, la gente no parará Esta es mi única forma, expresar, y mi lengua volará Hago mi música, palabra, hablar, hablar, la gente no parará Esta es mi única forma, expresar, y mi lengua volará Hago mi música, palabra, hablar, hablar, la gente no parará Esta es mi única forma, expresar, y mi lengua volará Hago mi música, palabra, hablar, hablar, la gente no parará Esta es mi única forma, expresar, y mi lengua volará ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Gracias.